bienvenidos al canal de unomgamer gracias por sintonizarse vamos a estar jugando fortnite ahorita con una squad aquí con abel y saque si les gusta lo que miramos no se les olvide ponerle like al vídeo y si son nuevos al canal por favor suscribirse y prender las notificaciones para que le avise cuando es que estamos teniendo los vídeos espero que les guste lo que están mirando hasta el mero la mera izquierda ahí hay uno escuché balazos ah 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 Asi Madre mía Will Quedamos al Dross o que? Nos tenemos que ir ahi y juntos que hay algo yo Como que se glitcho ese Y puedo ir por aca Vamos a la pantalla Ya hay una vez Vamos a ver Vamos a ver Está bien? Vamos a ver Si no pongo el Launchpad Y llego ahi Láfrica Tengo un trozo de vida El pasamento Tengo que ir a la puerta Tengo que ir a la puerta Tengo que ir a la puerta Dónde que ir a la puerta Tengo que ir a la puerta Tengo que ir a la puerta Se aca bien ¡Tengo que ir a la puerta! Jajajaja Jajajaja No se Yo me tiré hasta con el launchpad Para que tuviera que ir a ver Viene otro Viene otro Viene otro Viene otro Hay uno otro por donde venía este Viene otro Se ve muy tirada Hay uno otro Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ya lo mató uno Jajajaja El sangripa con el 3, 2 y 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